Ya pasó el 2020, dejando una huella inolvidable en la vida del ser humano. Ahora todos los focos están en el 2021. Algunos tuvieron un cierre de año increíble al lado de sus familiares y amigos. Pero por otro lado, hay personas que estuvieron solas por cualquier motivo o razón. En esta oportunidad, hablaremos de un perro que tenía la esperanza de ser adoptado antes de que finalizara el 2020, y no sucedió así. Pero sus sueños siguen intactos. Se vistió con los colores de Navidad. El nombre de este pequeño es Bobby. Tiene un aspecto bastante triste. Un día fue abandonado por su familia en la que confiaba. Lo dejaron en el refugio. No tenía ni collar ni correa. El animal ese día se sumergió en una incertidumbre fuerte. A pesar de que solo se tienen unas pocas fotos de esta historia, podemos darnos cuenta que estas imágenes generan muchas emociones. Vale la pena contar esta historia a pesar de solo tener algunas fotos. Los voluntarios del refugio Miami Dade Animal Service estaban conscientes del pasado de Bobby. Pensaron que esta Navidad podría traer suerte al pequeño. Lo vistieron con un afelpado suéter color verde. Y automáticamente publicaron la foto en sus redes sociales. Todo con el objetivo de encontrarle un hogar. Los días pasaron. La Navidad pasó. El tiempo seguía avanzando. Y nada. A pesar de que la foto se hizo viral, nadie venía a adoptar a Bobby. Pareciera que la fortuna no estaba con este cachorro. Ya estaban en código rojo en el refugio. Entró a la lista de perros que serán sacrificados. Bobby es muy inteligente. Pero esta situación lo terminó de entristecer. Estaba devastado. Él sentía que estaba al borde de perder la vida. Todo por el egoísmo del ser humano. Parecía mentira que las personas no vieran lo especial que era este cachorro. Muy triste. Espero que encuentres un hogar muy pronto, Bobby. Te mereces todo el amor del mundo. Dijo una internauta. Ya el perro no quería ni levantar la cabeza. Sus ojos estaban como cerrados por tanto dolor interno. Pero el suéter seguía intacto. Era lo único que le daba color a su vida. Afortunadamente para Bobby, una mujer llegó súper interesada en adoptar al perro. Esto ocasionó una explosión de alegría en el refugio. Gritaban de emoción. Por fin Bobby tendrá un hogar. Estoy tan feliz por Bobby. Qué bueno que una mujer maravillosa llegó a ayudarlo. Es un milagro del cielo. Ha encontrado su hogar para toda la vida. Ojalá que a sus antiguos dueños no se les permita tener ninguna otra mascota. Mencionó otro internauta. El perro volvió a la vida con su nueva mamá humana. Lo llenó de ternura y caricias. Ahora Bobby volvería a confiar en la humanidad. Esperemos que ahora sea bien cuidado y atendido. Pero sobre todo, que reciba el amor que tanto se merece. Historias como estas nos motivan a perseverar en todas las áreas de nuestras vidas. Pero no podemos olvidarnos de los miles de animales que están esperando por un hogar en donde puedan recibir el amor que se merecen. No dejes de compartir esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!